Y el título de este corto mensaje que quiero compartir con ustedes es El oxígeno del reino El oxígeno del reino Usted sabe que si no tuviéramos oxígeno en nuestro planeta no quedaría nadie, no viviría nadie Y sin el amor, que es el oxígeno del reino de Dios no se puede vivir No hay vida Si el amor no está en nuestro corazón Si el amor de Dios no está en nuestro corazón Si no hay amor en nuestra vida No hay vida Podemos hacer muchas cosas Podemos decir muchas cosas Pero si no hay amor, no sirve de nada Por eso vamos a compartir Primera de Corintios, capítulo 13 Los primeros trece versículos Que habla sobre esto La previdencia del amor Gloria a Dios Gracias Mario Un aplauso para Mario El mejor interés Y miren que para acompañarme a mí es difícil Yo agarro para cualquier lado Sin embargo Mario Siempre está Gracias Primera de Corintios, capítulo 13 Versículo 1 al 13 dice Si yo clase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como un metal que resuena O símbolo que retiñe Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es cactancioso No se parece De nada No hace nada indevido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero la profecía se acabará Y se sanarán las lenguas Y la ciencia acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte Se acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Ahora vemos por el espejo Oscuramente Mas entonces veremos Cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces Conoceré como fui conocido Y ahora Permanece en la fe La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es El amor Amén Tremendo ¿No? Tremendo Discúlpenme Antes de Entrar Hiciendo un mensaje Pastor está con Un cuadro de gripe Por eso no está con nosotros Se va a preparar La Santa Cena Pero bueno Se va A Hacer el próximo domingo Quería decirles Esto para que Bueno El próximo domingo Si los que les paramos Celebrando la Santa Cena También Bueno Seguimos Con lo nuestro Por muchos años Pensé que El amor Era como una virtud ¿No? De la vida cristiana Y muchas veces Hablando con otros Recalqué el hecho de que El amor Era una de las cosas Más Importantes Pero En mi transcurso De la vida cristiana Cuando recién Comencé A conocer A Jesucristo Como un salvador Personal Entregué mi vida Empecé en los caminos Del Señor La congregación Donde Me reunía Era una congregación Bastante Estricta Y había cosas Que Que no se permitían ¿No? Muy tradicional Y un día Nos invitan De un lugar De Buenos Aires A una iglesia Por unos días Había reuniones especiales Y Uno de los que fue Para aquel lugar A San Martín Fui yo Entonces Cuando llego A la casa Donde me van a hospedar Una familia italiana Dos varones Una mujer Y el matrimonio Bueno Me brindan Todo lo mejor Era casi cerca De la hora De almorzar Así que me invitan A almorzar Vamos a almorzar Y hay algo Que me chocó Enseguida Nomás Porque yo había aprendido Que en la mesa De un cristiano No había No tenía que tener Vino Vino no Y cuando digo Veo la mesa Digo ¿Dónde me metí? ¿Qué clase De arruado son? Pensé ¿No? Y bueno Almorzamos Tomaron vino Yo Tomé vino ¿No? Y había algo Que me molestaba Pasaron dos días Estuve Cinco días En aquella Familia En la congregación Compartí mucho Pero esos cinco días Que estuve con ellos Mi vida Fue transformada Totalmente Y aprendí Lo que era El amor De Dios Y no Una religión No una manera Esplica de vivir No una manera De disciplina Porque me enseñaron A amar Y me mostraron Lo que era amar Realmente Con esa familia Me acuerdo Que me despedía Y no podía Parar de llorar Porque entendí Y Dios me mostró Que hay cosas Que valen Mucho más Que no tomar Una copita de vino ¿No? Es el amor El darse Y lo que había En esos días En esa congregación Transformó Totalmente Mi vida Y luego Esta gente Empezó a tener Un contacto Con nosotros Y algún grupo Se trasladó El 25 de mayo Nos visitaban En aquel lugar Y nuestra iglesia Fue transformada Por el amor De Dios También Y el Espíritu De Dios Trató con el pastor Y el pastor Cambió Su mente Cambió Totalmente Y empezamos A disfrutar De una vida Diferente Y entendimos Que uno puede Hacer muchas cosas Como dice La palabra De Dios Pero si la esencia De lo que hacemos No es el amor De Dios En nosotros No sirve Para nada No sirve Para nada Lo esencial Es el amor Y fue entonces Cuando empecé A experimentarlo El verdadero amor Y me encontré Con Que no es Una de las virtudes De la vida Cristiana Sino que el amor Es la misma Vida Cristiana No es una De las cualidades Más importantes Sino que Lo más importante De la vida Misma Cristiana Por eso La cualidad De la vida Eterna Que Jesús Nos ofrece Es el amor Es el oxígeno De atraer Si falta El amor No hay vida El amor Es el único Elemento Eterno Las otras Maravillosas Con los otros Maravillosos Componentes Como son Los dones Que terminamos De leer aquí En Corintios Capítulo 13 Y hablar En lengua Profecías Sabiduría Conocimiento Lectura De la Biblia Oración Todo esto Se va a acabar Un día Pero lo único Que permanecerá Aun después De la muerte Y en la eternidad Es El amor Es el amor Jesús estaba Pronto Para ser entregado Judas Ya había salido Del lugar Donde estábamos Juntos Cenando Entonces Dios dice A su discípulo Que se acerque Y les da Un nuevo mandamiento Puede acompañarme En San Juan Esto lo hemos leído En estos días Muchas veces Pero lo vamos a leer También San Juan Capítulo 13 Versículos 34 Y 35 San Juan Capítulo 13 Versículos 34 Y 35 Un mandamiento Nuevo Os doy Que os améis Unos a otros Como yo Os he amado Que también Os améis Unos a otros Y en esto Conocerán Todos Que sois Mis discípulos Si tuvieres Amor Los unos Conocerán Con nosotros La palabra De Dios Dice que el amor Cubrirá Cubrirá La multitud De pecados El amor El amor De Dios En nosotros A veces A veces Nos esforzamos Como hemos Escuchado Todos estos tiempos Que estamos Hablando del amor Del amor Al prójimo Nos esforzamos Para hacer cosas Para ganar almas Para Cristo Y Que bueno Que sea Pero que realmente Saca de lo profundo De nuestro corazón Que sea El amor De Dios Que nos impulsa A hacer Lo que estamos Haciendo Y estoy En otra versión De la palabra De Dios Dice Les doy Un mandamiento Nuevo Amense Unos a otros Ustedes deben Amarse De la misma Manera Que yo Los amo A ustedes Si se aman De verdad Entonces Todos aquellos Que no conocen Que no me conocen Sabrán Que ustedes Son Mis Seguidores A veces Hay problemas Hacen la familia A veces Hay circunstancias Hay situaciones Difíciles Que pasa A la familia Y bueno De una manera u otra La familia Se resiente Se quiebra Y en pequeños Problemitas Que luego Hacen que Hasta que la familia Se separe No se entiende Pero que bueno Cuando hay amor Cuando alguien Puede decir Bueno Hemos hecho algo mal Está mal esto O he procedido mal Me arrepiento Arregla la situación Y se arregla La situación De la familia Y la familia Sigue adelante Y que bueno Estar bien En la familia Cristiana ¿No? Como decía A veces No somos Todos iguales A veces Alguna palabra Algún gesto Mío Puede ofenderle Puede no gustarle Como yo He procedido Pero que bueno Saber que somos Una familia Que nos tenemos Que amar Y que el mundo Está necesitando eso ¿Cómo van a conocer Que somos Señores de Cristo? Si nos amamos Los unos A los otros Si nos sobrellevamos Si nos perdonamos Si nos soportamos Los unos A los otros No es fácil Pero es el camino Para que muchos Sean transformados Por el poder De Dios No es fácil Pero es lo que el mundo Está necesitando La manifestación De los hijos Verdaderos de Dios Que se aman Los unos A los otros Y de la manera Que Jesucristo Nos amó a nosotros ¿Acaso nosotros Nos merecíamos Ser amados Por Dios? ¿Acaso yo merecía Que Dios me amaba A mí Una persona mala Una persona pecadora Pero sin embargo Pero sin embargo Dios No miró Todas mis debilidades Todas mis malas Maneras de ser Él me amó igual Y me amó Y me amó de tal manera Que permitió Que Jesús Lidiera a la cruz Y derramara Su preciosa sangre Por mí Esa sangre Que me limpió Esa sangre Que perdonó Todos mis pecados Ese amor Mi pregunta De esta noche Estamos realmente Conscientes De la importancia Del amor Como dije Se habla mucho Mucho Del amor ¿No? No solamente En este tiempo Porque si no En todo lugar Se habla del amor Pero de un amor Mequino De un amor Para uno De un amor Mado Feo En otros lugares ¿No? Pero estamos realmente Conscientes De la importancia Del amor Solamente Si lo comprendemos Estaremos abiertos Al Espíritu Para que nos Inunde con su amor Yo estaba preparando El mensaje Y quería comparar Con algo El amor Y lo comparo Con esto Se puede comparar Con la harina En una torta ¿No? Es posible Que Que se pueda Hornear Una torta ¿No? Sin sal Y hasta Sin Y hasta Sin huevos Pero sin harina Es imposible ¿Verdad? El amor Es la vida Cristiana Hay otras cosas Como decíamos Como La adoración Los dones Que son maravillosas Pero el amor Es la vida El amor Es el oxígeno Del reino Y en este tiempo Dios quiere llenarnos De ese amor Dios quiere inundar Nuestras vidas De ese amor Porque hay mucha gente Fuera de este lugar Que está siendo asfixiada Por toda la Pudedumbre Por toda la maldad Que hay afuera Y necesitan Oxígeno Verdadero Necesitan amor Verdadero Y ese amor Verdadero Jesucristo Lo ha depositado En su iglesia En usted Y en mí Y él Quiere Que su amor Verdadero Que ese amor Verdadero Sea manifiesto A este pobre mundo Y sabrán Que son mis discípulos Que son mis seguidores Si ustedes se aman De verdad Dios quiere hacer Una honra En medio nuestro Que nos amemos De verdad ¿Eh? No sé por qué Cuando me avisaron Que tenía que Predicar Preparé un mensaje Y estaba ahí Dios me dijo Esta palabra Esta palabra Que es corta Pero que sin Buena duda Tiene mucho Para hablarnos Y para decirlo Podemos abrirnos En esta noche A que el Espíritu Santo Siga tratando Con nosotros Y como dije Yo no conozco Sus corazones Usted no conoce Mi corazón Pero si El Espíritu Santo Que se está moviendo En medio nuestro Conoce Nuestros corazones Conoce Mi corazón Y sabe Por qué Esta palabra Vamos a estar de pie En esta noche Vamos a pedirle Que Su Espíritu Santo Siga obrando En nuestras vidas Señor Te agradecemos En esta noche Te agradecemos Por el privilegio Que tenemos De ser tus hijos Te agradecemos Porque tú Siempre Quieres Lo mejor Para nosotros Señor Y nos habla De tal manera Que a veces No entendemos Por qué Pero tú quieres Señor Es ahora Que comenzaste En nosotros Seguido Quieres hacernos Hombres y mujeres Fructíferos En tu reino Quieres que nos llenes Quieres que Nos llenemos De tu amor Por eso Espíritu Santo Abrimos nuestra mente Nuestro corazón Y te pedimos Que nos llenes De este amor Que nos llenes De este amor Este amor Que perdona Este amor Que lo sufre Este amor Que lo soporta Este amor Con que tú Nos amaste Que sufriste Que sufriste Tanto Por nosotros Que éramos Inmerecedores Pero queremos Que ese amor Inunde Nuestras vidas Y que a través De nuestras vidas Puedan llegar Aquellos que nos rodean A nuestros amigos A nuestros vecinos A nuestros familiares Y a tantos Tantos En esta ciudad Que te necesitan Que necesitan Conocerte a ti Que necesitan Del amor Que solo tú das Gracias Gracias Señor Porque tú A través de tu Espíritu Santo Seguirás obrando En nosotros Gracias por tu amor Muchas gracias Recibe toda la gloria La honra Y la alabanza En esta noche Dejamos nuestras vidas En tus manos Señor pedimos que Tu mano de poder Esté extendida Sobre la mano De Javier Ahora Tú conoces Su necesidad Obra un milagro En su vida Para que tu nombre Sea glorificado Te amamos Señor Toda la gloria La honra Y la alabanza Para ti En el nombre De Jesús Amén 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 Gracias a Dios Por este tiempo Que hemos podido Disfrutar en su presencia Sigamos orándolos Unos por los otros Oremos por nuestro Pastor Para que pronto Dios esté orando En su vida Y Tengo un Un comunicado Acá En mi papel Yasmín Cumplió 15 años ¿Dónde está llamada? Qué grande Yasmín Cumplió 15 años Nos gustaría Que Vendiga su vida Gracias No sé quién Escribió este papel Pero bueno Vamos a orar Por Jasmín Y vamos a cantarle El feliz cumpleaños A ver Yasmín Vení Pasá Pasá Nosotros Pero como El feliz cumpleaños El feliz cumpleaños Yasmín Mucho más grande Para vos Adelante Gloria al Señor Yo le pedí a Miguel A ver Miguel Una lina Que también tiene experiencia Con hijas Vamos a orar Bendecir la vida De nuestras hijas Yasmín Como dijo Saúl Con Jasmín Tuvimos el privilegio No lo van a hacer Porque no nació Por estos pagos Pero sí De verdad que ser De compartir Lantas Lindas experiencias Pero sobre todo Tenemos el privilegio De ver cómo fue Criar a nuestros padres Para amar al Señor Yo creo que ese debería ser El objetivo De todos los papás De todos los que somos papás Nuestro objetivo principal Para con nuestros hijos Sería que Ellos puedan amar a Cristo Que puedan amar a Dios Yo creo que Tanto Darío como Silvana Estarán satisfechos De saber que lograron Su objetivo Que sus hijas Amen a Dios Estoy seguro Que no No cambiarían eso Por nada Estoy seguro De eso Porque los conozco Yasmín Solo tenemos palabras Para decir Estamos seguros Por lo que hemos Experimentado Dios Durante tantos años De que Dios Tiene un propósito En tu vida Pero esto no es No es simplemente Meras palabras Sabemos Estamos seguros De que Dios Tiene un destino Grandioso para vos Estamos seguros De que De que también Habrá Situaciones Que van a querer Truncar ese destino Que Dios Tiene para tu vida Pero fuiste Marcada Por el Señor Para lograrlo Y no va a haber Nada Ni nadie Que impida Que Dios Te lleve A la grandeza Que tiene El placer Para vos Ninguna vez más Que es un privilegio Poder orar Por nuestras sillas Y ahora yo les invito A todos Que cierran sus ojos Para no distraerse Pero también Que extiendan sus manos Y hasta este lugar Por aquí Amén Y este Señor Es un gran comienzo De la visión De la vida Para nuestros hijos Te agradecemos Por el privilegio Señor Que tú le has dado Señor amado A cada uno De nosotros De ver A Yasmín Cumpliendo Sus quince años En una etapa nueva En su vida En una etapa Anhelada Por todas Las jóvenes Señor Pero te agradecemos Dios amado Porque tú Namaste Desde antes Que hiciste Gracias Porque desde antes Que llegara el mundo Tú venías Destino De bendición Para su vida Yo ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Declaro Que el destino De bendición De la vida Y a mí Está sellado De los santos De su vida Declaro Señor Que los días Buenos Que vienen Para su vida Los vamos a disfrutar Plenamente Señor Pero también Declaro Señor Amado Que la bendición De ella Se va a entender Y la rodina Todos los días Padre Ella ha sido Consagrada No la consagramos Ahora porque Ella fue consagrada De que le viera la luz Para tu gloria Señor Pero nosotros Te agradecemos Pido Señor Que los días Que vienen Puedan salir Hasta que pueda Disfrutar De su juventud De su fuerza Señor De su apuente Y su corazón Pero también Señor amado Que pueda servirte Plenamente Como no tengo Ninguna duda Que es el anhelo De su corazón La bendigo Señor Bendigo su alma Su espíritu Y sus cuerpos Gracias por el ejemplo Que es para tantas Aquí en la ciudad Para tantos jóvenes Bendigo su familia También Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Un aplauso fuerte Buenas tardes Buenas tardes Gracias a Dios Por venir Gracias a Dios Amén